Todo el audio que se graba o reproduce a través de un sistema informático es digital, pero todo el audio que se juega fuera de un sistema de altavoces es análogo. La diferencia entre estas dos formas de grabación desempeña un papel importante en la determinación de la capacidad de los procesadores de sonido. Audio analógico utiliza una escala variable de información para tratar de producir mejor las ondas de sonido original de la fuente. Esto puede producir un registro muy preciso. Pero estas grabaciones se desgrada en las conexiones de las generaciones de grabaciones. La grabación digital toma muestras de las ondas sonoras y las actas y como una serie de los bits que mejor se aproximan al modelo de onda. Esto significa que la calidad de la grabación digital variará en función de los bits y las muestras utilizadas para la grabación. Pero la pérdida de la calidad es mucho menor entre el equipo y las generaciones de grabación. Para utilizar el audio generado por la computadora o un dispositivo digital, tenemos que convertir el audio digital a audio análogo, para que pueda ser reproducida por los parlantes. Este trabajo es hecho por la tarjeta de sonido. Una tarjeta de sonido es una tarjeta de expansión interna a la computadora que facilita la entrada y salida de las señales del audio desde y hacia una computadora bajo el control de los programas de la computadora. Los usos típicos de las tarjetas de sonido incluyen proporcionar el componente de audio para aplicaciones multimedia, como la composición de música, presentaciones, educación y entretenimiento. La funcionalidad del sonido también puede ser integrado en la placa madre, utilizando básicamente los mismos componentes que una tarjeta. Con las mejores tarjetas enchufables que utilizan mejores componentes, se puede lograr una mayor calidad de sonido con la que la tarjeta integrada. El resultado final de todo esto es para producir sonidos, y esto es posible conectando un audífono al portal de salida de la tarjeta de sonido. Para sonidos de mayor amplitud se conecta un parlante al mismo portal a través de un amplificador de audio. Este amplificador aumenta la potencia de la señal antes de enviarlo por los cables para los parlantes. Los parlantes son unos dispositivos electromecánicos que producen sonido por el movimiento de una especie de diafragma que produce ondas en el aire correspondientes a la amplitud y frecuencia de la señal recibida. Estas ondas llegan al oído como sonido. Existen también parlantes electroestáticos, pero por lo general no se usa un sistema de computadoras. Para finalizar esta presentación les mostraré las partes físicas del parlante. Esto es el más principal, o sea el parlante. Acá abajo está el amplificador, el control de volumen y el control de tono. Una señal es enviada por estos cables, por estos cables de la computadora hacia el amplificador. El amplificador toma la señal y le sube la potencia. Al subirle la potencia, la potencia es enviada por estos dos cables hacia el parlante. El parlante lo que hace es que agarra la señal eléctrica y la convierte en una señal mecánica en la cual el diafragma convierte esa señal mecánica a sonido.